¡Suscríbete al canal! 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 ¡Víctor Cortés, Giovanni! ¡El pelotazo será para Brayner García! ¡Pasando por la Copa Santander Libertadores! ¡El pique de Quiñones! A la rastra venía contra Frontini que devuelve. ¡Argüello! ¡Frontini! ¡La cruza para buscar a Ferreira! ¡Hacia atrás estaba cabeceando García! ¡El circuito de juego, aunque sea intrascendente, es fundamental hacer circular la pelota! ¡González se viene a toda marcha! ¡Ahora Valanta! ¡Pasó Valanta! ¡Chocó con Frontini que reventó tirándola al otro lado! ¡Muy bien Frontini! ¡Qué nivel tiene el 6! ...donde naturalmente juega y Sebastián Jaime por derecha. ¡Jugando en el fondo aparece Frontini! ¡Ahí está Frontini abriendo por izquierda! ¡Se viene buscando con Cardoso! ¡En el fondo tocando! ¡Lorgio Álvarez con Frontini! ¡Frontini y Arce! ¡Jugando Frontini! ¡Más arriba la pide Demir Rodríguez! ¡También Eber Cantero! ¡Se anima al central! ¡Largo pelotazo de Frontini! ¡Se la entrega Herrera! ¡Atención libre a Jaime! ¡Le queda Cordero! ¡Ahí va Cordero! ¡Frontini se recupera! ¡Excelente lo del central desde el fondo! ¡Ahí está Frontini! ¡Reclamaba a mano la gente Rodríguez! ¿Te pareció? ¡Ahí está recuperando balones Unión! ¡Esto mejora y descansa el trabajo defensivo! Un buen control orientado lo que dice significaba una posibilidad mayor. El pelotazo no siempre ayuda. ¡Cuidado! ¡Cuidado porque viene Arce! ¡Ampuero! ¡Ampuero recuperando con Braulo Leal! ¡Seguramente se van a abrir los espacios para el contraataque de Unión! ¡Seguramente! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Juega Hidalgo. Buscando a Pineda. Allí va Pineda. Sacaba con todo Frontini. Valverde. Frontini. El pase vertical para que domine Licio. Otra vez iba a quedar expuesto. Licio les ha ganado siempre. Tiene variantes. Tiene espacio. Es autoridad absoluta la que tiene en este momento Bolívar en el juego. El gol de Vecchio para... Ormeña. Ríos. Buen centro. Salvó Frontini. Tiro de Católica. Sí, increíble la desatención defensiva de Católica. Va a ovilar ahora ante Frontini. Pelota al córner. Tiro de esquina para... Encara Pizarro. Espera. Agasale. Frontini. Viene Ramírez. Está Juan Martín. Está a gusto. ¡Gol! Frontini. ¡Gol! 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 Aparece Prichoda. Prichoda para Visconti. Para Prichoda. Prichoda. Frontini para marcar. Marca. Quita bien Frontini. Sin embargo, el lateral nos favorece. Vamos en el torneo nacional B. Efectivo, sí. La vida más fácil. Partido sin goles en Tucumán. Devolviendo de cabeza a Frontini. Controlaba por aquí. Ya sé que me dijiste al principio. Se lo estoy diciendo a la gente. Frontini. Controlaba la pelota. Está de pie, al igual que Jorge Almirón, el técnico de Defensa y Justicia. Su ayudante. ¿Saben quién es su ayudante, no? ¿Quién? Le da la pelotita y dice, bueno, arreglatela. Se viene Cuevas. Está habilitado Cuevas. Cuevas. Frontini para marcar. Frontini. Muy bien. Frontini. Frontini. Guomartín. Ya lo vieron a Pereira. Llega Pereira. Centro para Cuevas. Se caía Cuevas. Frontini se caía y la despejaba. Bien. Controlado. Pero bueno, el fútbol es así. Pautazo y el centro. Chavarría. 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 Enganchó Chavarría. Frontini. Falta de Chavarría. Frontini. Muy bien el 2. Sí. Pero aparte no reacciona. Muy bien el 2. Frontini. Mirá que es un delantero importante, Chavarría. Nadie te sale. Jugás para afuera. Hay que probar. Frontini. A ver qué pasa. A ver. Muy bien. Se muestra por un lado, por el otro, pero no puede recibir nunca. Lo mejor que ha tenido Merlo desde que el entrenador es Felipe de la Riva. Onza. Pasarrando Frontini. Esa fue la pelota. Frontini. Leyenda. Fernández. Frontini. Muy bien, eh. Muy linda salida. Le terminé incinerando otra vez a Frontini. Dale jugando otra vez defensa. La tira Frontini. 16 minutos tenemos. Frontini. La tira larga a Frontini. Pica la pelota. No pica a ver. La bajó muy bien Chávez. Ferro. Barreiro. Favro. Fernández de nuevo solo. Bueno, Merlo perdió las referencias atrás. Y hasta ahora defensa no saca provecho de ello. Frontini. Fernández. Y... Llega a Planté. Llega a Planté. Centro para Lentini. Centro para atrás. La pelota de Frontini. Sale jugando de Frontini. Sale jugando defensa. Juega por afuera. Y esta me encanta rusa. Se viene el pato. Rami les controlaba la pelota de la salida Cerro. La metió para Lentini. Va a saltar aquí el Olivares. Qué bien. Qué bien. Engachó bien. Bien por Frontini también. Siempre firme en el fondo. Un frontón. Muy bien Seri porque aparece el Piojo. Conoce. Centro del Piojo. Viene Lentini. Devuelve Frontini. Desviado de una posición muy pero muy propicia. Señor Olivares. El que se vaya en Quilmes para que entre Narváez. Se va cerrando Narváez. La levantó bien para Narváez. Por adentro Valentini. Narváez. Si Narváez. Narváez. Justito Frontini. Buen cierre. Buen cierre del 2. Buen cierre de Frontini. Está Valentini. En el área chica para definir el partido. Fuglia. Frontini. Frontini. Kirchner. 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 Entrega Marmol. Se le ha sacado Juan Martín. Frontini. La baja. Sale jugando el 2. Va Frontini. Frontini. Juega para atrás. Ahí no pasa nada. Tocala todo el día. Se viene Penko. Este es Penko. Penko Bainz. Este es Penko. Frontini. Tenías razón pero... Cambió los botines, no? Garnier sacó los verdes. Se puso los rojos. Si, se puso los rojos. Este Roles. Este Roles. Que es solo que está Villanueva. La cambió de frente. La metió para el flaco del norte. La va sacando Pablito Frontini. Se queda. Sobre el sector izquierdo. Viene por aquí Juan Martín. Quita Mose. Controlaba la pelota Frontini. Tenía que estar atento en esta cancha. La pelota va y viene. Muy rápidamente. La pelota para Frontini. La tira larga. Que cortita. Esa es la más chica del fútbol argentino, no? Una de las más chicas. Es Casay. Brum. Buena bola para Cabrera. La bajó para el flaco. Llegaba con Cistre. Señoras y señores. Se salva otra vez. Defensa y tiro de esquina. Que favorece Olimpo. La cambia para Ricci. Ricci. Uy, pasó Ricci. Lo está volviendo loco Fernández. Sigue Ricci. Bien por Frontini. Cerrando en el fondo. El flaco del norte en el área. Con Cistre. Villanueva. Por afuera Cabrera. Miralo al flaco. Pasó Cabrera. Sigue Cabrera. Lo sacó muy bien Frontini. Muy bien. Manoficio. Le metió el cuerpo. Lo acompañó. Le saque desde el arco, señores. Arriba Garnier. Villanueva. Devuelve de cabeza. Le ganó bien. Bien. Viene a buscarla con Cistre. La pelota de Pablito Frantini. Que la va sacando. Estamos en el torneo nacional B. Efectivo. Sí. La vida más fácil. Se viene el flaco del norte. Va cortando Frontini. Controlaba la pelota Garnier. Juega por el medio. No llega Patricio Pérez. Primero Role. Pica el flaco. Está habilitado. Está habilitado. Se viene del norte. Del norte. Enganchó muy bien. La jugó para atrás. La tiene Cabrera. La metió para Role. Era buena. Bien por... Pablito Frontini. Cerrando justo en el fondo. Frontini. Se metió en fuera de juego Juan Martín. Ahora no. Que no era pelota para del norte. Sino cruzada para Consistre. A Role. Gracias Turco un amigo. Se viene Frontini. Frontini para atrás. Este leyenda. La siguen jugando en línea. Miró a lo del norte. La metieron para Consistre. La va sacando Frontini. Se la juega. Tiene que jugar al límite. No le queda otra. Un delantero movedizo. Que hace buenas diagonales. Que viene del Deportivo Armenio. Y sacó un volante. Viene Juan Martín. La pelota va a ser de Tombolini. Un cierto murmullo que baja de la platea. Cuando la pelota va a la zona defensiva de Quilmes. Viene López. Va López. Por arriba. Sombrito. Correcto Collán. Correcto Collán. No fue nada. Nada. Buscó en la parte. También Facundo. El Colorado Saba. A ver. Toca de primera Bataglia. Se equivoca Bataglia. La revienta Frontini. La saca para Jerez. Levanta Garnier. Lindo pase para el 10. La tiene López. Este es López. ¿Y con quién juega? Y... Frontini para marcar. Frontini. Señores. La pelota es para defensa. Fijate vos. Garnier. Garnier para el Colorado Saba. La bajó el Colorado con el pecho. Engancha. Le pega el agua. Llega Garnier. Frontini dijo compañero. Martínez. Frontini. Aparte tiene altura. Quita bien el 6. Jugó por afuera. Aparece Narváez. Rápido a ver. Narváez la tira mal. Quita Pablito Frontini. La va sacando Frontini. Pica la pelota. El primer tirón de orejas es para Juan Martín. Entonces lo tenía controlado más. Claro. Podría haber goleado en la primera parte. Estamos prácticamente en tiempo cumplido. Está ganando Quilmes. Único puntero del torneo nacional Frontini. Cardoso. La pierde Cardoso. La está pasando mal. Defensa y justicia por ese costado. Va Vela. Frontini se cruza. Cardoso. Saca de zurda. Como comentaba recién Alejandro Uriona en corrientes. Claro. Con la victoria de la calle en Mar del Plata. Los cuatro que pateó Juan Martín. Los convirtió. Los convirtió. Pérez García. Sale Laejo. Frontini. Trababa y ganaba finalmente el defensor. Ya la toma Canue. Al piso. Sánchez. Campodónico quiere. Salió Frontini a marcar. Perea. Frontini. Es el mejor momento del halcón ahora. Terminar la primera parte. Campodónico. Ganaba de cabeza. Jerez Silva. Cardoso hacia atrás. Con Frontini. Abajo Lorefice. Que es compañera suya. Por favor. Frontini. Sale de defensa con Frontini. Juan Martín. Se ve. Empieza a pensar en la primera división. Olboys volvía para mí del offside Campodónico. Corre igual Mariano. No levanta la bandera. Frontini la saca. Ganó. Atlético de Rafael empató. Olboys está ganando y quiere promoción también. Campodónico por el segundo. Viene al centro. Frontini. Frontini. Presiona Matos. Iba también Campodónico. Jerez Silva la toma. Por izquierda pasa Canoe. Patricio. Pablo Pérez. Frontini. Exigido jugó Fernández. Se acerca la primera y Olboys va por el segundo. Campodónico se la dio Solchaga. Frontini pone el cuerpo. No hubo infracción. Salió Perafán. Y otra vez Pablo Frontini. Se quejaba Solchaga pero no. No. Frontini se adelanta. Pérez. La venía a buscar Chávez. Desde el fondo salía el colo Mengullague. Se muestra Mengullague. Lo buscaba Estragma. Cierra bien Frontini. Lorefice. Demasiado solo. Demasiado solo. Desmarcado Valdemarín eh. Tuvo todo el tiempo del mundo. Para matar y sacar este remate. Y arranca la gloria. Está habilitado Romerito. Adentro del área. Sigue Romero. Tiene que aguantar. Ya llega alguno. Venía buscándolo. Estragma. Esto bien Frontini. Mete Jerez. Recupera Erpen. En el banco de instituto está Lucas Godoy. El único que tiene cuatro amarillas. Fue sobre la izquierda. Y se adelantó Lázaro en la mitad de la cancha. Frontini que despeja de cabeza. Y aplausos de la platea. Por el ingreso de Correa. Frontini que la saca. Fue para atrás Jerez. Frontini. El pelotazo de Frontini. Buscándolo Valdemarín. La pelota pica. Valdemarín. Carranza. A Franco. Allí está la jugada. Anterior. El remate de Valdemarín. Otra vez para Lázaro. La pide solo Godoy. Y viene para él justo Frontini. Corta y saca. Falta del Vasco a Gonzábal. Frontini. Tan solo de marca sino que también. Juega bien con la pelota. Hoy no está jugando de volante central. Orquí. Fue Pompei al área. El que no marca es el chico Frontini. Pompeii. Superan. Graf. Marca Frontini. No hay falta. Según el árbitro. Se caiga. Pica. Montenero. Larga para el Rolfi. Aprovechenla. Meta la lápida para el Rolfi. Larga para Montenero. Aprovechan para Milla. Sí la aprovecharon para Milla. Fue el arquero por arriba. Vale. Luz que se pasa lo tiene Milla. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya queda! Frontini que la revienta. Juega de enganche. Pompeii. ¡Pompeii! 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 Muchos me dijeron lo de otra vez. ¡Pompeii! 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 Allí va Osorio. Se desespera cruzando a Meli. Gana a Meli. Llega Frontini. Que es el segundo marcador central. Nasupi. ¡Uno cuantos! ¡Uno cuantos equipos! ¡Pompeii! De Bruno. Piri Salves. Atrás estaba Solito. Esperando. Osorio. De Bruno. Que agarre más la pelota. Y este. Le contesta. Pero siempre va por arriba. ¿Cómo querés que la tome? Osorio. Casi la pana a esa pelota. A Fabrito Frontini. Pero no puede. Se viene Piri Salves para la contra. Allí va Piri Salves. Sigue Piri. Salía a buscarlo. Frontini. ¡Gol 3! La perdía el Choro Domínguez. De Bruno. Sigue de Bruno. El que tranquiliza es Pablo Frontini. Andando bien de Bruno. Hubiera tenido... Disculpenme. No, no. Estaban repitiendo la acción anterior. Y... Y River va, va, va. Y siempre... Cuatro Lima. Se toma la cara posterior de la pierna izquierda.